A lo largo de este tiempo nosotros hemos ido recibiendo por parte de nuestros asociados pues una serie de llamadas en las cuales nos expresaban su opinión, sus dudas, su desconcierto y a veces también sus quejas en relación con su relación con CaixaBank que estaba siendo diferente de la que ellos habían tenido con Caja Navarra en el pasado nosotros durante este tiempo hemos estado transmitiendo a los directivos de CaixaBank esas impresiones que hemos recibido y tengo que decir pues que hemos recibido siempre una extraordinaria atención y mucho interés por resolver los problemas que se nos estaban planteando, que estábamos nosotros planteando El principal tema que nosotros le hemos planteado a ellos en todo momento ha sido el de que con la incorporación de Caja Navarra-CaixaBank había tomado una cuota de mercado significativamente importante en esta comunidad fruto de la aproximación y sensibilidad al relieve de Navarra que durante tanto tiempo pues Caja Navarra ha realizado pero también con esa incorporación de esa cuota tan importante Caja Navarra estaba asumiendo la responsabilidad de ser el principal soporte financiero de esta comunidad Los procesos de integración, de fusión, pues son procesos que son largos y durante los cuales se cometen fallos e incomodidades para los clientes y esto se ha producido pero también debo decir que quiero felicitar tanto al equipo proveniente de Caja Navarra como al de CaixaBank por el enorme esfuerzo que han hecho en la integración y han logrado que ésta se produzca en un tiempo récord También es verdad que todo esto se está produciendo en un tiempo muy complicado Inmersos en una crisis que nunca habíamos conocido por su intensidad y por su duración Y todos nosotros, la economía financiera, el mundo financiero y la economía real pues pasamos el día luchando por subsistir Y además con la complicación de que el gobierno y en el caso de las entidades financieras el organismo regulador está permanentemente cambiando la regla de juego con lo cual es una dificultad añadida ¿No?